Nuestro proyecto nace, como vida organizativa tenemos 17 años, pero en sí en la parte ya de transformación del cacao tenemos 4 años. Dentro de esos 4 años hemos tenido unas experiencias súper interesantes y prueba de ello es que nuestro cacao esté ahora en chocolates distribuyéndose en el país. Hemos sido una organización que hemos trabajado siempre de la mano con los agricultores. Nosotras somos agricultoras, somos cacauteras, vivimos del cacao en nuestra zona al norte de la provincia de Esmeraldas. Conocemos que es el lugar donde está la cuna del cacao fino y de aroma. Un poco difícil para nosotras porque por la misma situación del cultivo del cacao, en algunos casos por la antigüedad que tienen los árboles, su productividad es baja. Pero hemos empezado a trabajar justamente en el tema de la recuperación de esas fincas que fueron heredadas de nuestros abuelos, bisabuelos, y que ahora vienen con una corriente porque se están introduciendo otras variedades de cacao que están dejando del lado el cacao fino de aroma. Nuestro objetivo como organización y como parte de una comunidad afrodescendiente es volver la mirada a ese cacao, a ese árbol de 80 años, a ese árbol que ya no es un arbusto, una planta pequeña, sino un árbol grande que también nos sirve como parte de la reforestación del suelo y del territorio. Entonces, ha sido un poquito complicado volver a convencer a nuestros padres, incluso a los esposos, de que ese cacao sí nos puede dar lo que nosotros en verdad queremos, que es un buen valor, y que ahora no estamos dando cuenta. Desde ese mismo momento, pues algunos decidieron vendernos su producto, y nosotros también establecimos una diferencia de precio. Generalmente, allá se compra el cacao, todo tipo de cacao al mismo precio. Nosotros como organización tuvimos la oportunidad de plantearles que nosotros les íbamos a comprar a precio diferenciado, pero calidad de producto. Entonces, nosotros nos llega, acompañamos incluso a la cosecha. Como mujeres, nos gusta porque el trabajo de ser cacautera o de ser productora es porque es en familia. Entonces, para nosotros no es nada difícil acompañar al productor, hacer la cosecha, para poder nosotros mismos escogitar el grano y poder tener un grano de calidad, y de esa manera tener un chocolate, pues, no sé si ustedes lo probaron, pero es uno de los mejores del mundo. Puedo decirlo yo porque, no porque lo elaboro, sino porque sé que es así. Convencida estoy de eso. Puedo decir que una de mi contribución es estar como representante de mi país acá y poder llevar estos grandes conocimientos, estos grandes consejos, sugerencias, propuestas al país. Pero hablando de manera así, más territorio, hablando directamente a la provincia de Esmeralda, para mí ha contribuido mucho. ¿Sabe por qué? Porque de pronto en el mundo entero no se sabe lo que está pasando aquí en Costa Rica, pero en mi país, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de conocer humildemente a través mío, pero no directamente porque yo quise, sino por ser parte de un proceso organizativo y haber sido beneficiarias de un proyecto de años anteriores que se ha podido visibilizar desde el ICA algunas actividades que hemos desarrollado, experiencia que hemos tenido en la zona rural de Esmeraldas que antes no se conocía. Si no fuera llegado el ICA con un proyecto y empezar a trabajar con estas mujeres, de pronto ni siquiera no habíamos dado cuenta que esto estaba sucediendo acá en Costa Rica. Imagínense, experiencias tan enriquecedoras que a mí me llenan y me da mucha satisfacción saber que hayamos tenido la oportunidad de conocer estas grandes experiencias, estos grandes retos que para nosotros como mujeres de la ruralidad son desafíos fuertes. Sí, pero que sabemos que gracias a Dios y con la ayuda de estas instituciones vamos a poderlo poner en práctica y hacerlo que también sean visibles en nuestro país, pero que seamos un modelo a seguir desde allá, de ese sector que de pronto era olvidado, pero que el ICA llegó hasta allá y ahora va a tener esa visibilidad en nuestro territorio.